Este lo voy a subir, este lo voy a subir, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres para que respeten tietos de jaguiluchos, caramba, pájaras, tietos de jaguiluchos, respeten, respeten a los mejores, al glorioso, mire que palo, ahí está el equipito, el negativo de Alfonso, el negativo de Polanco, se lo dije, hoy se lo ganamos, le tiramos once y ni en cero, una carrerita por error, porquería de águilas, váyanse para allá, tieto de pájaras, victoria para los tigres del Licey, respeten al glorioso, caramba, arriba los tigres, ahí van los campesinos de Santiago para la cueva, respeten, respeten al glorioso, el mejor equipo de la República Dominicana, y le voy a repetir el honrón en este momento, le voy a repetir el honrón en breve, chequeen, aquí va, aquí va la repetición, aquí va la repetición, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va la repetición ahora mismo, en breve, en breve, chequeen, mire como usted se play, mire, mire, ese no es un playcito, como el porquería estadio, si va o ese, no, respeten, que demasiado aguajero, baboso, son los aguiluchos, demasiado aguajero, son los aguiluchos, es que son, háganme la repetición, bam, 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 la repetición, estoy esperando la repetición, para subírselo a YouTube, vayas, vayas, aguiluchos, con vergüenza, quizá ni duermen hoy, caramba, respeten al, aliceí, no, 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 ah, pero no me van a repetir el honrón, mire cómo están los aguiluchos, mire cómo están los aguiluchos, mire, 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 con la cabeza para abajo, mire, 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 llorar, ay, hombre, llorando, como niñito, o sea, váyase a dormir, caballero, bébase una pastilla para que se duerma, tieto de aguiluchos, caramba, tieto de aguiluchos, le den el micrófono, que le entreguen, para que pueda hablar, la cámara está ahí ya, todo lo demás, solamente falta la...